Hola hola, les saluda el príncipe de la colina. Hoy les traigo las casas más hermosas y lujosas y caras de los jeques y sultanes más ricos del mundo a 2020. La zona del Medio Oriente y asiática es bastante conocida por su riqueza petrolera y está habitada por los jeques, sultanes y algunos de los hombres más ricos del mundo que adoran el oro. Su poder económico puede presumir desde ciudades completas, construidas a su medida, autos bañados en oro y diamantes, la mejor ropa y comida, usar cajeros electrónicos para obtener oro, restaurantes bajo el mar y hasta leones como mascotas. Pero sobre todo, pueden sentirse orgullosos de haberse hecho casas y mansiones hermosas tan ostentosas y caras que cualquiera de nosotros desearía tener. Jeques, sultanes, príncipes y princesas, unos jóvenes guapos y millonarios, su futuro está más que asegurado. Iniciemos, let's go. El joven, billonario y ostentoso príncipe de Arabia Saudita, turquivina durante 26 años, es el heredero de la familia real de la casa de Saúd, gracias a la fortuna de la que le dejó su fallecido padre. Hoy se dedica a gastar su fortuna en diversos lujos, como es la mansión de siglo francés que compró en Beverly Hills, California, por un valor estimado de 72 millones de dólares. Su entrada le precede a una estatua con una hermosa fuente de agua al entrar y una hermosa doble escalera con hojas de oro decorativas, ramos de flores blancas y una inmensa con hermosos ventanales circulares del techo. Sus pisos están hechos con mármol. Muchos de los materiales de esta mansión usan bronce, oro y diamante. Cuenta además con 11 habitaciones, 18 baños y 11 chimeneas, una genial sala de cine, una hermosa piscina interior de columna y decoraciones griegas, un spa y área de masajes, varias estatuas de arte por toda la mansión y para finalizar un garaje con capacidad para 50 vehículos donde puede estacionar y ostentar su colección de auto de bañados en oro estimada en 2 millones de dólares, como su Lamborghini o su todoterreno Mercedes Benz 6x6, que suele utilizar para llevar a su bepardo, como mascotas o simplemente para pasear con sus hermosas mujeres. Nada mal para este príncipe Playboy de Arabia Saudita.